La realidad es que con los chicos ya venimos trabajando hace bastante tiempo en lo que es la parte solidaria, haciendo techos, bancos, tablones, todo para los comedores. Y esta es una actividad que digamos es la frutilla del postre de lo que nos faltaba el año pasado. Así que estamos contentos, si bien somos un grupo de 35, ver que los otros chicos han sumado porque no han visto trabajar en otras actividades, es muy importante. Y bueno, poniéndolo en el compromiso de los chicos de que en algún momento lo podamos replicar porque es una actividad muy linda y en la que a nosotros nos vincula con la gente y es algo, una experiencia totalmente nueva que nosotros desde la dirección, si bien hacemos jornadas solidarias, no las podemos vivir. Estamos aquí en barrio Ñuberi y decíamos recién junto al intendente que los terrenos pertenecen al municipio y que han sido también armados de tal forma, nivelados también y que cuentan con nosotros. Sí, 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 recién estábamos hablando con Javier porque la verdad estamos todos muy contentos y si bien esto fue toda decisión de él de ceder las tierras y demás y de dar iniciativa a este proyecto, le dijimos que estaría bueno hacer otra, así que, quién dice, puede haber una segunda etapa, pero bueno, es importante que las familias queden contentas, que los chicos tengan una experiencia realmente linda, que puedan compartir momentos con las familias. Nosotros estábamos allá martillando y estaba una nenita de 4 años acompañando a la madre que estaba re contenta porque va a ser su nueva casa. Entonces, esas son cosas que se transmiten con esta actividad que en la vida cotidiana no lo vivís. Bueno, Agustina, sos la coordinadora de la asociación. Contanos cómo se trabaja, porque lo que vemos es una organización muy prolija. Bueno, muchas gracias, gracias por el espacio. Acá justo nos toca ver quizás algunos representantes de Techo. Somos parte de un equipo muy grande que ya viene trabajando en este proyecto también hace varios meses. Nosotros trabajamos a nivel nacional en 10 provincias de manera permanente. No estamos presentes con oficina en la ciudad de Pergaminos y estamos colaborando para este proyecto puntual. Miramos en conversaciones del municipio más que nada con Victoria Martínez White, con Manuel Batallanés, justamente para dar forma a este proyecto que ellos lideran y articulando especialmente con las familias beneficiarias de acá, las 20 familias del barrio Jorge Newell. Desde Techo lo que es, ahora les contamos un poco de qué se trata, a nivel general, para este proyecto entonces, para acompañar lo que es el programa de viviendas de emergencia, que nosotros desarrollamos en muchos barrios en los cuales estamos trabajando de manera permanente, que no es este caso, pero sí justamente buscamos acá articular con actores locales, ya sea desde el municipio, ya sea con juventud, en este caso, para lo que es voluntariado también, pero especialmente con las familias, entiendo que es un proyecto que hacemos en conjunto. Esto de trabajar con las familias les da la posibilidad de empoderarse ellos mismos con su vida. Así es, en conversaciones ya viene desde el año pasado el municipio con las familias, justamente para contarles desde el proyecto. Nosotros colaboramos más que nada y participamos activamente, lo que es la vivienda de emergencia, nos explicamos, que es un poco lo que pueden ver, que en este caso son viviendas rediseñadas, en la mayoría de los casos de 36 metros cuadrados, después algunas quizás las familias tienen menos integrantes, son 18 metros cuadrados, pero sí acompañamos lo que es toda la parte técnica, toda la parte de panelería, que están viendo los materiales, sumos desde la fábrica social, y sí, nos garantizamos lo que es un referente por cuadrilla al menos, por grupo de trabajo, uno o dos en algunos casos también, y algunos roles más quizás logísticos, para estar atentos a que se lleve adelante bien, y bueno, articulando constantemente con el municipio para dar respuesta también de su parte, todo lo que tiene que ver con los servicios, con el tema de los lotes, para que las familias se puedan mudar también lo antes posible, teniendo resueltas las demás cuestiones. Las características de la vivienda, decías, tiene que ver con los metros cuadrados, si son de dos o una habitación. Sí, lo pensamos más en módulos, hay viviendas, estas de 18 metros cuadrados son tres módulos, en el caso de las viviendas de 36 metros cuadrados son seis módulos, a su vez, en la mayoría de los casos, hay medio módulo que está destinado a instalaciones sanitarias, pero sí, depende un poco, sí, respecto a la cantidad de integrantes de la familia, justamente para dar una respuesta y para que no haya hacinamiento, pensamos muchas veces cuando trabajamos con la familia, cuando conocemos, que los principales problemas justamente es que son muchos integrantes en pocos metros cuadrados y demás, entonces buscamos dar también una respuesta a eso. Lo que es materiales y demás, está pensado justamente para que la vivienda a su vez sea flexible y pueda tener un crecimiento incluso progresivo, conforme pueda ir creciendo la familia, dentro de sus posibilidades, poder incluso reemplazando algunos de los materiales, que podrán ver después lo que son las placas reciclables y demás, por material. En el caso tuyo, en comunicación, en el área, contanos exactamente el trabajo que realiza. Yo trabajo como, bueno, más que nada cubriendo parte de estas construcciones, además también trabajo un poco en redes sociales, pero siempre buscando dar a conocer lo que hacemos en todo el país. Ya tenemos más de 15 años de trabajo en Argentina y construimos más de 14.000 viviendas de emergencia, entre otros programas que también hacemos que tienen que ver con todo el desarrollo comunitario, en fin, que digamos que es lo que nosotros buscamos hacer. Nosotros, nuestra idea siempre es dar a conocer y también buscar, bueno, diferentes formas de financiarnos. Ahora estamos en la previa de nuestra colecta nacional, que también va a pasar acá en Bergamino. Y también buscamos, uno de nuestros pilares es incidir en política. Techo es una organización a partidaria, no es a política, buscamos generar estas políticas públicas y acompañar a todos aquellos lugares que busquen también, digamos, el desarrollo comunitario de los asentamientos mediante, por ejemplo, proyectos de ley, proyectos de infraestructura comunitaria y proyectos como este que está pasando hoy en Bergamino. ¿Con cuántas personas aproximadamente cuenta la asociación? Y además si la gente se va sumando, ¿no? Voluntarios, somos alrededor de voluntarios fijos unos 1.500, 2.000 personas, trabajando todos los fines de semana y durante la semana. Y en momentos como la CODECTA, por ejemplo, este año buscamos ser 8.000 voluntarios en las calles de todo el país. Son alrededor de unas 30 ciudades en todo el país. Después se reúnen como para desarrollar también los trabajos y las localidades, ¿no? Hay un trabajo de organización, decíamos, muy importante. Sí, sí, desde allá no es algo que pase solamente los fines de semana, no es algo que pase tampoco solamente con los voluntarios, es algo que pasa también en conjunto con los vecinos siempre. Eso creo que es algo clave. Y además, bueno, otros datos para resaltar, en Argentina en estos 15 años ya somos más de 100.000 voluntarios movilizados y a nivel Latinoamérica, de hecho es una organización que está presente en toda Latinoamérica, somos más de un millón de voluntarios ya movilizados. Con referencia a todas estas realidades que ven, bueno, obviamente la situación es muy crítica, ¿no? A nivel país en cuanto a techo. La realidad, digamos, por eso trabajamos con viviendas de emergencia. La idea es salir de la emergencia habitacional de la manera más rápida posible. Nosotros construimos estas viviendas en dos días y después trabajamos, no es solamente ese fin de semana, sino que trabajamos un montón de manera previa y siempre buscamos que no quede ahí, digamos, que siga adelante el proyecto, que sigan las familias mejorando su situación y que puedan salir de esa situación de pobreza.